Ahora resulta que Esther Capuñay, de exitosa, está muy preocupada por la libertad de expresión. ¿Ustedes creen que Pedro Castillo y Esther Capuñay se van a reunir solamente ellos dos? Porque recuerden que Pedro Castillo se reunió con todos los dueños de todos los canales, pero con Esther Capuñay y su hermano hubo una reunión especial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizás ella está a cargo de la Relatoría de Libertad de Expresión, de las Naciones Unidas. ¿Por qué es su especialidad este tema? ¿Por qué lo domina tanto? Yo no creo que se han reunido para hablar de esto. Yo me atrevería a decir que se están reuniendo con los Capuñay, porque los Capuñay tienen algo parecido a un monopolio, esa palabrita que tanto le gusta a Pedro Castillo, con las radios de las provincias, con las radios de todo el Perú. Y lo que me cuentan es que Pedrito Castillo está pensando emular a su ídolo Hugo Chávez una vez más con algo parecido a la Lo Presidente. Entonces, ¿a qué viene tanta reunión de Castillo con Capuñay? Porque, claro, sería fantástico tener la plataforma de Exitosa, que ha hecho famosos a tantos grupos de tecnocumbia a lo largo y ancho del Perú, para que Pedrito Castillo tenga su a lo presidente en Exitosa. Y vaya que Exitosa ha hecho todos los méritos, porque todos recordamos cuál es el papel que ha jugado en la campaña electoral. Los programas de Exitosa, las portadas del diario Exitosa han sido absolutamente sobonas con los lápices y ahora vienen, pues, por el vuelto. Ya nos portamos bien, ya te hicimos el favor, ahora te toca. ¿No? Entonces, claro, es muy probable que esta sea la verdadera razón. A Castillo le interesa la red de radios que dejó Don Higinio Capuñay y que ahora sus hijos están disfrutando. Y, por supuesto, a los Capuñay les interesa, pues, cobrarse el favor. Porque acá nada es gratis, ¿no? Ellos han hecho una campaña entusiasta, fervorosa, para que gane el lápiz. Ahora, en sus portadas, prácticamente parecen el peruano, son más papistas que el papa. Y, bueno, el aló presidente se lo han ganado a pulso, ¿no? Entonces, vamos a ver quién le escribe los guiones, porque Don Pedro Castillo no puede hablar solito. Necesita un guionista y un teleprompter. Ahí les dejo un tip para que su programa sea un éxito, Doña Esther Capuñay. Muy bien, vamos ahora con... Ah, claro, y me estaba olvidando. Ayer, en el Twitter, escribí lo siguiente. Para director de TV Perú, los caviares imponen a Carapulcra, Oscar...